Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa nicaragüense de minas, Eniminas, y a su director, Rui López Delgado. Este es el tercer director sucesivo de esta institución que resulta sancionado por Estados Unidos. Hey, tengo una idea. ¿Por qué no nombramos a Daniel Ortega director de Eniminas? Así ya le dan lo suyo de una vez. Buenas noticias. Nicaragua suspendió el requisito de mostrar prueba negativa de COVID-19 para los viajeros internacionales que ingresan al país. En su lugar, basta con que muestren el récord de vacunas completo. Pero no crean que esto quiere decir que pronto regresarán las aerolíneas norteamericanas. Primero vuelve a volar Blue Panorama. ¿Te gustaría, Laureano? La dictadura mantiene el requisito de enviar el manifiesto de vuelo con los datos de todos los pasajeros, 72 horas antes de arribar, lo que es imposible descumplir por la mayoría de las aerolíneas del mundo. Pero, ¿para qué piden eso? Pues, para que alguien tenga chance de revisar las listas y escoger quién entra al país y quién no. Como por ejemplo, ¿la periodista Tiffany Roberts? El régimen prohibió la entrada de la periodista nicaragüense, pero no crean que es porque le tienen tema. Simplemente hay que hacer lugar para nuevos ciudadanos. Esta semana, dos hondureños cómplices, perdón, quise decir allegados del expresidente Juan Orlando Hernández, recibieron la ciudadanía nicaragüense, con la cual quedan blindados ante cualquier intento de extradición a Estados Unidos. Se trata del exsecretario de la presidencia, Evalyair Díaz Lupián, y el exsecretario privado de Juan Orlando Hernández, Ricardo Leonel Cardona, con sus respectivas esposas hijas e hijos. Pero bueno, por lo menos el combo Funes que no pudo aprovechar Juan Orlando Hernández, no se ha desperdiciado. Mientras tanto, Mauricio Funes se quejó de los recién llegados, porque con tanto prófugo nacionalizado, ya no se siente especial. Dora María Telles, presa política del Ortega Murillo, se ha ganado un doctorado honoris causa de la Universidad de la Sorbona en Francia. No sabemos si la dictadura la liberará a tiempo para recoger el título en persona. Lo que sí sabemos es que el Inatec de Chontales le otorgará un diploma a la perseverancia a la compañera Rosario, para que no se sienta complejada. Ella también tendrá su cartoncito. Esta semana, la Asamblea Nacional continuó su campaña de cancelación de ONGs, despojando de personalidad jurídica a 98 organizaciones, incluyendo el Centro Nicaragüense de Escritores. Y de ahí, ¿y ahora? ¿Cómo va a ser Francisco Bautista Lara para publicar su libro de memorias sobre su carrera como diplomático? El libro se titula 30 segundos en el Vaticano. Solo son cuatro páginas. En realidad, el cierre del Centro de Escritores es una escaramuza más en la guerra de la dictadura contra la cultura. Hace apenas dos semanas, también anularon a la Academia Nicaragüense de la Lengua. Cuando terminen, no va a quedar ningún agente extranjero en el país, excepto los que manda el camarada Vladimir. ¿Se imaginan cuántos agentes rusos de la FSB, la sucesora de la KGB, se encuentran estacionados en la base satelital de Nejapa? ¿O en este edificio del Centro de Adiestramiento Policial de las Colinas? Les apuesto que la anielca nunca puso un pie ahí. ¿Voy a España? Llévame. ¿Sí? Dale. Te pongo un vuelo. Lo más probable es que ni los diputados, ni Daniel Ortega, ni Rosario Murillo lo sepan realmente. Y la verdad, no importa. Están muy ocupados persiguiendo amenazas verdaderas. Como, ¿la hermanita de la caridad? Los albergues para ancianos y huérfanos que administran las hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta tendrán que cerrar ante la cancelación de su personalidad jurídica. ¿Quién le habría dicho a la madre Teresa que el Daniel Ortega que la recibió en 1986 haría algo así 36 años más tarde? Pero no se preocupen. Ustedes conocen la estrategia de la dictadura. Solo ellos pueden ayudarle al pueblo. Así que no se asusten si la próxima semana la compañera Rosario aparece vestida así. Hasta el hábito le va a confiscar a las monjitas. Hágalo suyo, compañera, pero sepa que la madre Teresa es vengativa. ¿Tienen algún pariente preso en la cárcel modelo de Tipitapa? Pues, estas son buenas noticias para ustedes. El Centro Penitenciario Jorge Navarro del municipio de Tipitapa, Managua, cuenta con el servicio de chat en línea, desde donde la población puede comunicarse con el personal que labora en la institución y aclarar dudas acerca de los servicios que brinda el penal. Y mientras la cárcel modelo avanza hacia el siglo XXI, el chipote se queda firmemente en la Edad Media. Decenas de presos políticos que ya cumplieron más de un año de secuestro sufren torturas en esta prisión auxiliar, que está diseñada para mantener gente detenida por solo 48 horas. Aquí no hay portal digital que valga, pero síganos hablando de los grandes avances del sistema penitenciario. A través del portal ellos pueden preguntar fechas de visitas familiares, fechas de visitas conyugales, fechas de paquetería. Gracias por la información, Scarlett. Esperamos que el comandante y la compañera pronto puedan disfrutar de esos beneficios. Europa cierra filas con Ucrania. Los mandatarios de Alemania, Francia e Italia visitaron a Volodymyr Zelensky para manifestar su continuo apoyo a la resistencia ante la invasión rusa. Al día siguiente, el primer ministro británico también hizo una aparición en la ciudad de Kiev. Ni corto ni perezoso, Vladimir Putin también convocó a sus aliados más poderosos, como por ejemplo, Denis Moncada. Amigos de Nicaragua es amigo de Rusia, somos amigos en todos los tiempos y sobre todo en los tiempos difíciles cuando los enemigos quieren realmente destruir a un país como Rusia, libre, soberano e independiente. Uy, se equivocó Petipua. Es Rusia la que quiere destruir a Ucrania. Eso dijo el canciller Denis Moncada en su visita a el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a donde se hizo acompañar por el ministro de Economía Iván Acosta, el príncipe Laureano I y otro clon de Daniel Ortega. Desconocemos qué negoció exactamente la delegación de la dictadura, pero sí sabemos cuánto costó el paseo. El sitio web del Foro de San Petersburgo informa que cada acreditación cuesta 13 mil 812 dólares. Casi 14 mil dólares por persona. Por cuatro gatos serían 56 mil dólares, más el costo de los pasajes de avión y el hotel. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Putin le dio siquiera media beca? Para finalizar. La casa de subasta en línea Paul Fraser oferta objetos pertenecientes a el Che Guevara y Fidel Castro. La colección de Fidel incluye un busto dorado de sí mismo que empieza en 3 mil libras esterlina y una bandera de Cuba firmada por Fidel que empieza en 15 mil libras esterlina. El catálogo incluye a Daniel Ortega en nivel pague lo que quiera. Y llévese a la compañera Rosario de Ypewe. Pero claro, regalado sale caro. No hace nada útil todo el día. Solo ve televisión y planea crímenes de lesa humanidad. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.